Mi nombre es Ernesto Buscher, es un placer estar compartiendo con buenos amigos y colegas. Quisiéramos saludarlos a todos personalmente. Soy Ernesto Buscher, socio global y director para Latinoamérica de RBL Group. También estoy conectado con Julio Zelaya. Si quieres, Julio, muy rápidamente, saluda a tu gente, a nuestra gente. Hola, mi gente. Bueno, muy bien. Vamos a tener una conversación interesante con respecto a temas que son de amplia importancia en este momento para todos nosotros en el mundo. Vamos a hablar de trabajo remoto. Pero más allá de hablar de trabajo remoto, vamos a hablar de qué está pasando en nuestro mundo. Vamos a hablar un poquito sobre los retos que los líderes de negocio y recursos humanos tienen. Seguramente el 70% de nuestra población, cuando hablamos de las personas conectadas, son de recursos humanos. Y también tenemos muchos líderes de negocio que se han querido conectar para compartir esas prácticas. Vamos a hablar de esos retos, vamos a hablar de analogías de lo que estamos viendo con respecto a la pandemia. Posteriormente, dedicaremos la mayor cantidad del trabajo para hablar sobre el trabajo remoto. Que compartamos qué está funcionando en algunas compañías, pero también qué está fracasando en otras. Cuáles son las variables que debemos tener en cuenta para que este proceso, que además nos montamos ahí sin necesidad de estar preparados, pues realmente sea exitoso hacia adelante. Porque además sabemos que muchas de estas variables están acá para quedarse. Vamos a discutir sobre algunas herramientas prácticas que hemos visto funcionan. Muchos de nosotros como consultores llevamos muchísimos años trabajando de manera virtual. Y creo que todo esto nos está enseñando muchas lecciones que queremos compartir con ustedes. Como siempre, pues tendremos espacio al final, seguramente para preguntas. Va a haber mucha información que queremos compartir con ustedes. Entonces, seguramente la próxima semana tendremos otro webinar para entrar en un poco más de detalles sobre algunas de las variables vistas acá, para que todos estemos conectados y sigamos aprendiendo. Muy rápidamente, RBLE, pues es una firma de consultoría global que trabaja en tres temas importantes. Trabajamos temas de investigación, de publicaciones, pero también por otro lado, todo lo que tiene que ver con desarrollo, con prácticas para garantizar que las organizaciones sean cada día pues organizaciones de alto desempeño. Nosotros durante este proceso también estamos viviendo el cambio. Estamos viviendo cambios supremamente relevantes, pues en mil cosas que hacemos y la forma como conectamos con ustedes. Tenemos operaciones en el mundo, trabajando con clientes, pues muy seguramente pues algunos de sus logos deberían estar acá puestos, seleccionamos algunos. Pero tenemos presencia global y por supuesto lo que buscamos es tratar de garantizar que sus empresas puedan ganar en los mercados en los que compiten. Para eso queremos compartir algunas de las variables que hemos estado viendo durante el último mes. Tal vez quisiera arrancar comentándoles que las últimas tres semanas, cuatro semanas hemos hablado por lo menos con 30 CEOs, por lo menos con 50 C-HROs o vicepresidentes de recursos humanos sobre todo lo que estamos viviendo. Primero para aprender de sus necesidades, primero para compartir, segundo para compartir sobre lo que es realmente relevante en estos procesos, tanto para ellos como para nosotros. Y he querido sacar algunas frases que me llamaron la atención de cómo describen esta crisis algunos de nuestros diferentes stakeholders. Entonces, pues algunos obviamente hablan del impacto que esto tiene cuando hablamos de la cantidad de personas enfermas y la cantidad de muertos. Cuando decimos que para junio 30 del 2020 se está estimando más de 200 mil muertos. Pero más allá de eso, más del 30% de las empresas cerradas, sin incluir las personas naturales que están trabajando en diferentes frentes, que en muchas ocasiones, en muchos casos, se están quedando sin puestos. Tuvimos la oportunidad de hablar con un CEO que decía que esto es peor que el 9-11 y la crisis financiera, pero juntas. Que se nos vino el mundo encima y que era como un tsunami, peor que un tsunami. Que era como la Tercera Guerra Mundial, pero sin conocer al enemigo. Que es un enemigo oculto, que no lo podemos ver, que no lo podemos descifrar, que no tenemos la cura para poderlo manejar. También hablaba con un CEO que me decía, yo no sé qué es peor, si el remedio es la enfermedad. Prefiero morir de coronavirus que de hambre. Llevo toda mi vida trabajando en esta compañía y posiblemente en tres o cuatro meses se vaya a ir. Muchas otras personas nos han dicho que es el mayor cambio en la historia de la mayoría de los seres vivos. Que todo o casi la mayoría será diferente. Que además de eso es con seguridad, pues el principal reto que muchos hemos vivido, viviremos. Entonces estamos en uno de esos momentos en donde se habla de una crisis supremamente relevante, donde nosotros como consultores típicamente hemos venido presentando conceptos de cómo manejar el cambio, la curva de Bridges, etcétera, etcétera. Pero esto ya no es solo presentarlo, ya no es solo exponerlo, sino que claramente nos está afectando a todos. Entonces en línea con eso, ¿qué hemos encontrado? ¿Y qué es lo que hoy está en la cabeza de los líderes de negocio? Muy seguramente los que están presentes en este webinar estarán viviendo lo mismo. Cuatro temas críticos, que son los que se están viviendo en este momento, que hemos venido recopilando para poderlos compartir con ustedes. El primero, primera recomendación, cuide la caja. Garantice que lo que pueda seguir facturando, factúrelo. Recaude lo que tenga pendiente. Trate de estar en contacto con sus clientes para poder garantizar que pueda seguir trabajando en lo que venía trabajando. Maneje sus costos, pero no mañana o pasado mañana. Ya, trate de simplificar todo lo que tenía previsto, que decía no, hay que mejorar los procesos. Yo creo que en algún momento lo haremos. Trate de simplificar y trate de eliminar lo que no sea core, porque lo que se viene para adelante es un tema bien relevante en las organizaciones. Segundo, supremamente importante apoyar las iniciativas país. Muchas ocasiones no son iniciativas país, sino iniciativas que tengan impacto en su comunidad y también incluso que conecten con la cadena de valor. ¿Cómo estamos demostrando responsabilidad social en todo lo que hacemos? Tercero, cuide a su gente clave. Durante las últimas tres semanas hemos tenido conversaciones con líderes que nos dicen ¿qué tengo que hacer para hablar mejor de una manera más profunda con la gente de alto potencial? ¿Cómo puedo hacer para crear programas que puedan ser enfocados a la gente que quiero conservar? ¿Cómo garantizo su estabilidad? ¿Cómo garantizo su productividad? ¿Cómo garantizo también que estén con el compromiso para lo que estamos viviendo hoy, pero también lo que viene hacia adelante? ¿Cómo garantizo que los niveles de engagement, sabiendo que estamos en momento de crisis, sean relevantes para poder sobrevivir y para poder salir de esta de una manera más fuerte? Número cuatro, ¿cómo apoyo y preparo a su gente para lo que nosotros hemos llamado la nueva normal? Porque la nueva normal, pues es muy diferente. Desde el trabajo a distancia, desde trabajar en ecosistemas diferentes, desde cuál es el enfoque de autonomía que debo tener. Quiero compartir otro ejemplo con ustedes. Tuve la oportunidad de hablar con un CEO que me decía que se levanta todos los días a las 7 y media de la mañana, que está listo, está bañado, vestido y está organizado, que a las 8 en punto llama a todos sus reportes directos para ver si todos están conectados frente al computador. Después de 4 o 5 días me dice, creo que estoy siendo un micromanager. Siento que no soy capaz de liderar con estas características. Yo no fui preparado para esto. Y creo que todos estamos viviendo en alguna de estas cuatro variables, si no las cuatro al mismo tiempo. Las compañías en este momento no están pensando en su estrategia a largo plazo. Están pensando en los elementos críticos para poder garantizar que sobrevivan. Y que sobrevivan con el talento adecuado, con el compromiso adecuado y con las características para poder salir, por lo menos, de esta crisis en una primera instancia. ¿Cuál es el impacto que vemos nosotros para recursos humanos en esta nueva normal? Si hablamos un poco de recursos humanos, siempre lo hemos dicho. Tenemos que salirnos de la zona de confort. Porque el reto para la gente de recursos humanos es salirse de esa zona de confort y entender que la magia sucede en un sitio totalmente diferente, principalmente en época de cambio que estamos viviendo. Tenemos que estar en capacidad de ponerle el pecho. Entonces, como business partner, tenemos que saber qué arranca por nosotros. Que recursos humanos deben estar a la vanguardia. Que recursos humanos ya no solo deben sentarse a la mesa, sino que en muchas de estas conversaciones, pues los que están perdidos no son solo los empleados. Estamos hablando de los líderes del negocio también. Y tenemos una responsabilidad histórica para poder avanzar y poder construir valor. ¿Cómo queremos que nos vean? Si pensamos en el magazine, en la revista, en un año, dos años, cuando hablamos de ser bienvenidos a la nueva normal, ¿qué significa eso en términos de decir que recursos humanos fue soporte fundamental? Que recursos humanos no fue el dueño del cambio. Que recursos humanos no le quitó el protagonismo o la importancia a los líderes. Pero que realmente recursos humanos dejó huella. Para nosotros en el RBL sigue significando lo mismo. Sigue significando que tenemos que entregar valor. Y que tenemos que estar en capacidad de construir valor. Trabajando la gestión del talento. Trabajando el desarrollo de líderes. Y no solo el desarrollo de líderes, sino liderazgo como capacidad organizacional. Tenemos que estar en capacidad de construir cultura y compromiso. Si garantizamos que entreguemos impecablemente estas variables, vamos a estar impactando a nuestros diferentes stakeholders. Realmente estaremos construyendo valor. Para eso hemos querido hacer una analogía interesante. Seguramente algunos de ustedes leyeron esta información de Dave Bullrich, algo parecido que escribió esta semana. Donde básicamente hicimos una analogía de las fases de la crisis. ¿Cuáles son las características críticas? ¿Cuáles son los elementos que se ven cuando se tiene un accidente? ¿Cuáles son las fases de ese accidente? Y vemos cuatro fases. Y tienen que ver con lo que pasa en las organizaciones para levantarse y crecer. Si miramos las cuatro fases, la primera fase es donde tenemos atención inmediata. Tuvimos el accidente. Tenemos unos primeros auxilios. Muchas personas lo llaman triage. Segundo, tenemos una ambulancia. Donde estamos en una fase de transición. Para movernos desde esa atención inmediata para el hospital. Tercero, el hospital. El hospital, donde tenemos una atención experta. Cuarto, cuando ojalá, afortunadamente, vamos a la casa. Tenemos una recuperación y ojalá seguimos creciendo. Si lo miramos en las organizaciones, vamos a ver esta analogía de lo que va pasando en las organizaciones en este momento. Que además es muy parecido a los elementos que mencioné. Principalmente los cuatro que son críticos para avanzar. Primero, estamos reaccionando inmediatamente, a veces por instinto. Tenemos que parar el sangrado. Tenemos que hacer ese triage y tomar los signos vitales. ¿Correcto? Y lo que eso representa en la organización. Tenemos que estar en capacidad de manejar el caos. Cuando entramos a la ambulancia, debemos estar en capacidad de proveer ese apoyo emocional. Tranquilizar al paciente. Saber hablarle al paciente con calma. Ya no tanto por instinto, con una reacción inmediata. Debemos estar en capacidad de diagnosticar la causa. Si yo soy el enfermero, pues yo debería estar en capacidad de empezar a saber, previo a llegar al hospital, cuál es el tipo de cosas que van a pasar y por qué y cómo las debo manejar. Tercero, contactar a los expertos que estén en el hospital o en otros sitios, para tenerlos preparados para una atención un poquito más profunda. Si paso a la fase 3, vamos a pensar en ese acceso a expertiz profundo. Vamos a poder proveer soluciones que ya no son paliativos como la primera fase o la segunda, sino son soluciones un poquito más, que son un poco más integrales y perdurables. Vamos a estar en capacidad de estabilizar y corregir los sistemas internos y los procesos que posiblemente no funcionan. Para que cuando lleguemos a la casa, podamos interiorizar finalmente lo que es nuevo. ¿Qué cambió? Fruto de la cirugía, fruto de la intervención, tengo que caminar, tengo que comer este tipo de comida, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambio mi identidad? ¿Cómo me voy adaptando a lo nuevo? ¿Y cómo garantizo que ese cambio se vuelva sostenible en el tiempo? Son las fases que vemos dentro de un proceso normal de un accidente. Quisiera que muy brevemente viéramos un poquito cuál es nuestra respuesta cuando hablamos del rol de recursos humanos y en muchas partes de este también el rol del líder como business partner. Vuelvo y repito, lo que vamos a ver ahora, vamos a presentarlo en mucho más detalle próximamente, la próxima semana seguramente, porque nos han llamado a pedernos mucha más información. Lo que voy a compartir con ustedes es algo que hemos venido trabajando con dos clientes sobre actividades concretas y elementos críticos donde recursos humanos tienen que estar en capacidad de apoyar y trabajar. Entonces, lo primero, cuando hablamos de atención inmediata y primeros auxilios, estamos hablando de, primero, apoyar como especialistas en los temas laborales, temas de compensación y beneficios. Tenemos que estar ahí, tenemos que garantizar que entendemos las leyes, tenemos que saber cuáles son las implicaciones, cómo ayudamos y apoyamos para que el tránsito desde el punto de vista económico no sea tan complicado. Cómo apoyamos la transición a home office, cómo trabajamos el tema de la virtualidad. Tengo este elemento en amarillo porque ahora lo vamos a ver más en detalle. Previamente, a ese hablé de atender las necesidades emocionales primarias. Recursos humanos tienen que estar dando apoyo, tienen que estar cercanos a entender esas emociones y tienen que estar cercanos para poder conectar. También debemos apoyar a la alta gerencia para poder tomar decisiones con audacia y agilidad. Que hay ciertas decisiones que no son populares y que posiblemente tendremos que hacer en el momento crítico, como cuando estamos en el momento del accidente. Por supuesto, acompañar, acompañar, acompañar. Si miramos en la fase 2 de la transición, transmitir empatía y cercanía. Tenemos que atender esas necesidades emocionales y conectar con los clientes internos y clientes externos. Tenemos que garantizar que recursos humanos tengan ese enfoque de afuera hacia adentro. Estén en capacidad de saber y entender cuáles son las paradojas que se están viviendo y cómo manejarlas y cómo desarrollarlas. Tenemos que seguir construyendo cercanía, empatía y confianza con los líderes. Porque los líderes tienen que sentir que nosotros, desde recursos humanos, somos ese business partner que está ayudando a proveer ópticas diferentes. Tenemos que diagnosticar y empezar a trabajar y seguir trabajando con el talento clave. Posiblemente, ojalá no tengamos que decidir entre unos y otros, pero sí es un buen momento para saber con quién quisiera quedarme hacia adelante y cuál es el talento que me va a ayudar a crecer. Por supuesto, además de acompañar y acompañar, comunicar, comunicar y comunicar. Se vuelve crítico en este proceso de transición. Tercera fase, cuando llegamos al hospital, ¿cómo garantizo lo higiénico? Recursos humanos, y lo hemos dicho en muchos foros, lo más estratégico que puede hacer recursos humanos es garantizar que lo higiénico funcione perfectamente bien. ¿Cómo transmito confianza hacia el futuro? ¿Cómo le ayudo a la gente a saber que podemos tener un futuro mejor? ¿Cómo comparto opciones de crecimiento y fortalecimiento? ¿Cómo empiezo a ayudar a ver, como dice el libro de Oceanos Azules, cómo empiezo a ver oportunidades diferentes para poder avanzar y crecer? ¿Cómo empiezo a conectar con los especialistas de recursos humanos? O sea, no solo el business partner, sino las diferentes áreas de especialidad que permitan innovar, estandarizar y proveer soluciones que sean sostenibles. ¿Cómo empezamos a ver las nuevas competencias, los nuevos valores? ¿Cuáles son las capacidades diferenciadoras que deberíamos estar trabajando y desarrollando? Y por último, cuando hablamos de la casa, ¿cómo apoyo el paso de eventos a patrones? La cultura está cambiando, la cultura va a cambiar, no porque hayamos querido, pero sí es un momento importante para estar en capacidad de ver cómo pasamos de esos eventos que pasaron en las tres fases anteriores, que en muchas ocasiones son sueltos para poder construir patrones. ¿Cómo convertimos esas rutinas que yo tenía en el hospital para que se vuelvan clave en la casa en donde estoy? ¿Y cómo fortalezco esa nueva cultura? ¿Cómo invertimos en los líderes? Y no solo en los líderes tradicionales, en las personas que a raíz de los cambios culturales, de los cambios en las competencias, van a requerir un apoyo significativo. ¿Cómo seguimos dándole coaching y cómo estamos cercanos a los líderes para poder garantizar que crezcan con nosotros? ¿Cómo medimos el compromiso y la reputación? ¿Cómo nos aseguramos que somos una organización centrada en cliente? Cualquiera que sea ese cliente hacia adelante, porque muy seguramente todos nuestros negocios van a cambiar. ¿Cómo vamos midiendo la cultura? ¿Cómo tomamos la temperatura permanentemente? ¿Cómo miramos si los resultados que estamos obteniendo son los resultados que la cultura organizacional nos requiere? Estamos viviendo todos nosotros cambios significativos. Como les decía, esta es una lista de ideas muy generales que estamos mirando con compañías en términos de cuál es el rol de recursos humanos y de los líderes para poder avanzar y construir. Para nosotros también esto está cambiando. Ya a partir de las últimas dos semanas tenemos una nueva realidad. Estamos trabajando con personas como lo ven ustedes a la derecha. Estamos haciendo estamos haciendo academias de liderazgo virtualmente. Estamos conectando entornos en donde la cerveza que ustedes ven atrás o el café pues es un café virtual. No quiere decir que el aprendizaje y que tengamos que cerrarnos y pensar que las cosas no pueden cambiar. Nuestro entorno está cambiando. Nosotros como consultores debemos reinventarnos en algunas variables. Estamos haciéndolo, estamos mirando oportunidades de conectar de manera permanente con ustedes pues y esto es lo que queremos seguir compartiendo durante esta sesión pues y hacia adelante. Quisiera, quisiera, no sé si hay alguna pregunta muy específica, sino quisiera darle el paso a Julio para que hablemos de lo que tenemos que hablar o nos comprometimos a hablar durante el día que es uno de los temas críticos que mencionábamos. Cómo ayudamos a la gente para que puedan garantizar que tenemos el trabajo remoto y que estamos preparados culturalmente para poder interactuar y poder avanzar. No basta con que mi organización esté preparada, sino que mi cadena de valor realmente como debe conectar. como debe conectar. Entonces creo que es muy importante saber que no podemos trabajar en silos sino en ecosistemas donde todo el tema de trabajo remoto sea significativo para poder avanzar y poder crecer. Te dejo la palabra Julio, voy a estar monitoreando también si hay preguntas y gracias nuevamente a todos por estar acá. Gracias Ernesto. Pues en definitiva el mundo ha cambiado y ha cambiado más allá de lo que podemos dimensionar. nosotros hacíamos un webinar similar en esta semana y en la semana anterior e inclusive mucho del contenido tuvimos que actualizarlo por la velocidad en que estamos viendo que el cambio se esté ejecutando. Si nosotros nos damos cuenta esto ha cambiado inclusive comportamientos de compra de consumidores y nos estamos dando cuenta qué es lo que están comprando los consumidores y vemos las ventas registradas hasta el 31 de marzo. nos damos cuenta que los consumidores han aumentado la compra de mancuernas en un 725% de aumento. Vemos vitaminas ha crecido muchísimo leche en polvo bidets también y esto puedo imaginar que se acabó el papel. Vemos máquinas para hacer pan monitores externos esto sin duda un tema del home office la comida congelada cada vez se prolongan más los tiempos de permanecer en cuarentena y mouses para laptop. Por otro lado vemos que las aplicaciones se han disparado en sus diferentes compras nos damos cuenta que que Zoom ha crecido a 26 casi 27 millones de usuarios Skype también House Party que también es para tener una especie de socialización pero digital y si nos damos cuenta incluso en Estados Unidos Zoom que es la aplicación que estamos utilizando es la que más se ha descargado. Y llama la atención hablamos o no hablamos de esta pandemia y lo que muestran los estudios es que a los consumidores hoy a nuestros clientes les encanta que las empresas estén hablando del tema de un tema propositivo que estamos haciendo aquello que vincula a las emociones positivas y nos damos cuenta que en la medida en que las empresas están compartiendo con su audiencia principal y les están dando información de valor eso también vincula a sus diferentes comunidades. Los pronósticos aquí vemos uno que se popularizó gracias al estudio que hace Deloitte y nos dice que tenemos un año que va a ir progresivamente estabilizándose. Las industrias que vemos que van a tener más impacto de largo plazo son todas aquellas que tienen que ver con turismo. Los viajes y todas aquellas que requieren de socialización personal cercana y esto es porque se ve un pronóstico que las personas no estarán tan tranquilas de estar compartiendo en los diversos entornos donde implique viajar. eso quiere decir que se estima que va a haber todavía un miedo que va a prolongarse un poco por el tiempo. Llama la atención los trending topics y nos vemos si nos vemos en qué nos dice Google Trends Google Trends nos dice que por ejemplo la empresa llamada COVID que vamos a ver cuál es a continuación esa es la que más subió en su trending topic y ya vamos a ver cuál es Qubit y yo me hacía la pregunta qué significa Qubit y Qubit es un término que está en apocalipsis en la Biblia que ha crecido muchísimo y vino gracias a algunos mensajes que se estaban compartiendo en El Salvador y eso hizo el trigger a nivel mundial en Google y nos damos cuenta todo lo que tiene que ver con coronavirus e inclusive la cerveza Corona se ha vuelto un trending topic si tu empresa se llamaba COVID que es la empresa que está en trending topic resulta que ahora vas a tener más búsquedas en Google gracias a tu nombre y nos damos cuenta que eso fue lo que ocurrió como una externalidad de casualidad a este contexto que estamos viviendo llama la atención cosas como esto en el 2030 el niño le preguntará a su papá por qué la mayoría de mis amigos cumplen en diciembre igual que yo y el papá les va a responder es una larga historia COVID Andrés y nos damos cuenta que mucho ha cambiado y el principio básico para esta época que les quiero dejar es que cuando aumenta la presión disminuye la tolerancia y esta es una frase que voy a decir a lo largo del tiempo pues todas las personas estamos bajo más presión querramos reconocerlo o no hay un miedo que tenemos de qué tan severa es la enfermedad si va a impactar a personas cercanas a nosotros si va a tener un impacto en nuestro trabajo en nuestros ingresos y eso implica que hay una presión inherente pero por otro lado también hay una presión de las nuevas formas de trabajar la presión de todos compartir en casa la presión de tener que estar pendientes de nuestros hijos todo el tiempo entonces nos damos cuenta que cuando aumenta la presión disminuye la tolerancia y cómo han tratado de adaptarse las empresas a esta nueva realidad en principio la palabra home office se volvió un imperativo ya no como algo opcional sino como algo permanente y nos damos cuenta que inclusive yo compartía en webinars anteriores que había pasado con Zoom y las ventas de Zoom habían crecido las acciones se habían disparado pero no se habían dado cuenta de implicaciones de seguridad y ahí tenemos recientemente el 4 de abril al CEO de Zoom diciendo estuve bastante equivocado y nos damos cuenta por ejemplo en las acciones cuando daba el webinar junto a Dave Bullrich las acciones habían ido para arriba pero con el tema de seguridad de Zoom que lograron hackear ciertos temas bajaron las acciones y nos damos cuenta que esto cambió radicalmente inclusive todo el equipo de Zoom están en este proceso de aplicar nuevas temas de seguridad en su plataforma por otro lado noticias de Boeing las están parando mucho de sus de sus operaciones esto implica impacto para cientos de miles de colaboradores en una de las industrias emblemáticas para Estados Unidos la realidad es que todos estamos trabajando de alguna forma en home office y tenemos ahí a nuestros directores de recursos humanos en casa en mi caso es una POG llamada Pixel que está casi siempre supervisando lo que yo hago y vemos una imagen que habla por sí misma de una nueva realidad que nos ha tocado enfrentar por otro lado hacían ofertas como esta ofrecemos el kit portátil para que armes tu home office en tu lugar de privacidad y nos damos cuenta que la familia y la oficina están juntos y esta es una variable que a diferencia de cuando hacíamos home office de forma como un beneficio laboral o como algo organizado y estructurado que yo podía pedir como un beneficio eso tenía una implicación muy diferente a cuando era mandatorio como nos está tocando en este momento por otro lado me gusta enseñar mi casa ahí están mis hijos haciendo homeschooling con sus tabletas y suelo suelo bromear que mi mi perrita Pixel ella sí no entiende las reglas de juego de cómo se están manejando las cosas y simplemente se ríe de ver lo que está ocurriendo y esta esta imagen cómo se siente papá a los 15 a los 15 días ya a veces sentimos que todo nos está abrumando y con haciéndonos esa pregunta nuevamente que hemos escuchado hemos escuchado gente diciendo que está asustada que que ha sido la semana más dura que están cansados de hablar de COVID-19 que pueden perder sus empleos personas que están diciendo por ejemplo no sé cuánto va a durar esta crisis y que es el fin del mundo y esto nuevamente si vemos en Google Trends que una palabra específica de un versículo de Apocalipsis sea el trending topic nos dice que ya hay suficiente información estadísticamente representativa que nos habla de esta de esta situación Marcial Lozada que es un psicólogo chileno que ha escrito diversos artículos nos hablaba de la famosa lo que se acuñó como el ratio de Lozada y eso es que por cada noticia negativa o que nos provoca emociones negativas tenemos que tener al menos seis para contrarrestarlos entonces nos llama la atención esto también se ha probado en otros estudios inclusive de matrimonios que matrimonios son aquellos que perduran más en el tiempo son aquellos que tienen un ratio de noticias positivas más alto que las negativas hasta seis veces más cosas positivas que negativas ¿qué implicación tiene eso? definitivamente estamos escuchando muchas más noticias negativas probablemente en el día que las positivas eso impacta en el estrés impacta en el sueño impacta en el metabolismo y muy importante impacta en el sistema de defensas que es crítico en momentos de una pandemia en donde un virus nuestra mejor defensa es el sistema inmunológico entonces ¿cuáles son los retos enfocados que han identificado los diferentes ejecutivos? de acuerdo a nuestra investigación ustedes podrán ver que uno de nuestros fundadores Norm Smallwood ha caracterizado cinco grandes retos y cinco grandes imperativos siendo el primero asegurar que los costos estén alineados a una nueva realidad tenemos que ver escenarios y los costos darnos cuenta que están íntimamente relacionados a esta nueva realidad tenemos consumidores con hábitos de consumo que están cambiando hacia el corto plazo y también sin duda se van a ir ajustando aún más en la medida en que empecemos a salir de cuarentenas dos construir una cultura centrada en el cliente no quiere decir que no era importante antes pero ahora tiene una importancia muy prioritaria ¿qué tanto nos acercamos a conocer lo que están pasando nuestros clientes en estos momentos y qué tanto nos podemos adaptar a su nueva realidad por otro lado cómo refinar un posicionamiento competitivo hablamos de un nuevo normal y sin duda el mundo va a cambiar hacia un nuevo posicionamiento de algunas empresas empresas que a lo mejor no van a poder persistir en el tiempo etcétera así que cuál va a ser ese posicionamiento competitivo a la luz de una nueva realidad que estamos teniendo por otro lado cómo aseguramos un alineamiento de equipos en algunas de las preguntas que veíamos es una pregunta válida cómo hacemos para construir cultura cuando estamos a distancia o en medio de una crisis que amenaza romper con los vínculos que tenemos entre los diferentes equipos y es crucial si bien si bien tenemos culturas que debemos consolidar cómo asegurar que podamos alinearnos inclusive a la distancia y finalmente no menos importante cómo mantener la cadencia del desarrollo pero de forma virtual es decir una de las buenas prácticas es no detener los procesos de desarrollo al contrario utilizar el tiempo que ahora tenemos en aparente mayor ocio en algunos casos para poder desarrollar nuevas competencias que van a servir cuando cuando más nosotros necesitamos de de más productividad entonces cuando nosotros le preguntábamos a diversos ejecutivos y le preguntábamos a personas de de Aspen de de EO de YPO y entre diversos ejecutivos nos hacíamos la pregunta ¿qué es lo que les preocupa? y nos decían cosas como no estábamos preparados para el modelo de home office nos hablaban por ejemplo de no todos los trabajos encajan en un modelo de home office y hay algunos que no hay forma de trasladarlos a lo digital habían otros que nos decían cuál será el impacto de estas medidas en la cultura organizacional y vamos a profundizar un poco alguien preguntaba si vamos a profundizar un poco más en cultura si adelante hablaremos un poco más de ello y finalmente cómo balanceo la crisis de corto plazo versus una visión de largo plazo y este es uno quizá de los imperativos más importantes esta crisis va a tener una duración pero una duración finita y por lo tanto debemos estar listos para cuando la situación dé vuelta y algunas organizaciones no se están preparando para el largo plazo y se están enfocando mucho al corto plazo en los famosos comités de crisis y demás pero no necesariamente en qué va a pasar cuando esto termine así que cuáles son los retos principales en principio cómo encontrar el balance vida trabajo adecuado cómo vencer el aislamiento social cómo compensar el contacto cara a cara que solíamos tener cuando teníamos ese lujo de estar presencialmente conectados y finalmente cómo compensar la falta de visibilidad y vamos a ver algunas recomendaciones generales y específicas al respecto el primero de los retos cómo encontrar el balance vida trabajo adecuado y lo primero sin duda es darnos cuenta que hay ausencia de las barreras normales que tendríamos en oficina cuando estamos en casa mucho más cotidiano que estén todo el tiempo demandando diversas cosas desde nuestros hijos nuestra familia y por otro lado la ausencia de barreras normales habían personas que nos que nos dicen cómo hago para que las personas se conecten en ciertas horas y podamos acelerar el sistema de respuesta que tenemos por otro lado la naturaleza del trabajo remoto como tal todos quienes hemos hecho trabajo remoto sabemos que es muy diferente con el trabajo y la dinámica de un trabajo cotidiano entonces aquí algunas sugerencias importantes la primera bueno y una última que la mencionaba al inicio presiones psicológicas relacionadas con el trabajo remoto y nuevamente vemos que no es más fácil en algunos casos es más demandante psicológicamente estar conectados todo el tiempo en una pantalla y no podernos estar equilibrando cotidianamente entonces algunas buenas recomendaciones la primera tratar de establecer normas de trabajo esto parece sentido común pero cuáles son las normas para trabajar a distancia en qué momentos nos vamos a conectar utilizando qué tecnologías cuáles serán las formas de medir el desempeño dos priorizar tareas y particularmente en momentos de crisis no todo lo vamos a poder hacer bien de la misma forma habrá que priorizar dramáticamente cuáles son aquellas actividades en donde vamos a enfocarnos y la buena práctica es por lo menos tres tareas fundamentales y que todos estemos alineados a cuáles son esas batallas y luego reconocer los retos del trabajo remoto no es lo mismo no es el mismo el mismo horario las mismas las mismas rutinas que si yo estuviera en la oficina no es lo mismo y hay que reconocer que hay diferencias fundamentales y vamos a hablar un poco más de ellas el otro es cómo vencer el aislamiento social y algunas personas decían me siento desconectado y aislado me siento ausente de la acción de mis líderes y de los gerentes en general y acá algunas recomendaciones importantes lo primero promover interacción con miembros del equipo estas interacciones deben ser informales y formales saber cómo estamos avanzando en los grandes retos pero también proveer interacción informal no todo debe ser trabajo y particularmente en momentos donde hay mucha más tensión y estrés estimular el mentoring y el aprendizaje grupal cada organización tendrá sus buenas prácticas y las puede compartir en muchos momentos es decir por ejemplo como decía por acá Pex que decía en qué momento ser equipo y en qué momento no ser equipo ese tipo de reglas implícitas debemos socializarlas en la organización en qué momento dar más mentoring personas que tienen más experiencia trabajando a distancia pero también personas que pueden dar coaching en este en este momento aquí nos preguntan cómo cómo encontraremos novio en este aislamiento bueno hay aplicaciones para eso como de hecho aplicaciones como como Tinder han crecido exponencialmente en esta crisis y nos damos cuenta justamente que en toda crisis también hay reacomodamiento de ganadores y perdedores y la industria de la tecnología quienes ya se habían transformado digitalmente están fundamentalmente cambiando finalmente revisar informalmente en el en el trabajo vemos que la comunicación que tendríamos en oficina no es lo mismo que la que tenemos cuando estamos a distancia así que poner tiempos en donde nos vamos a conectar rendir cuentas y saber cómo estamos en general es fundamental y finalmente habrán personas nuevas en la organización y hay que facilitar esa culturización cuando estamos en la oficina es fácil aculturarnos porque vemos podemos interactuar rápidamente pero en distancia tenemos que ser más intencionales en que las personas vivan la cultura organizacional hay organizaciones que están haciendo por ejemplo happy hours en cierta hora en donde se juntan conversan sobre lo que están viviendo cuáles son sus buenas sus buenas prácticas etcétera y luego cómo compenso el contacto cara a cara y esto hay algunas preocupaciones por ejemplo confianza cognitiva que significa cómo doy resultados y confiabilidad y luego la confianza emocional los sentimientos y la conexión y aquí me voy a aprovechar de una pregunta que nos hacía Iliana García que nos decía que estaba de El Salvador que nos decía si hacemos telemercadeo qué podemos hacer en esta época y me voy a utilizar esa pregunta que hacía generosamente Iliana para explicar este concepto los seres humanos nos damos cuenta que necesitamos las dos cosas dar resultados pero dos ese sentimiento y esa conexión que genera qué pasa en una industria como el telemercadeo en donde no es fácil generar esa empatía y particularmente en momentos de crisis en donde si me llaman para ofrecerme algo yo voy a estar a la defensiva pero voy a estar a la defensiva no porque me estén llamando sino porque yo mismo estoy en un momento de mayor presión y tengo que reconocer eso entonces cómo poderlo hacer voy a seguir utilizando el ejemplo con las recomendaciones la mejor técnica que puedo decirle a alguien que esté en el área comercial es que podamos vernos a la cara y esto particularmente implica que le agreguemos capas de comunicación utilizando la tecnología si podemos tener una videoconferencia con alguien es mucho mejor que solo hacerlo por teléfono y mucho mejor por teléfono que en un correo electrónico eso nos va a dar mucho más confianza emocional y confianza incluso cognitiva de los resultados por otro lado la tecnología hay que usarla más informalmente aquí podemos salirnos un poco del script y a qué me refiero con esto reconocer el estado emocional en el que nos encontramos y eso es fundamental si nosotros utilizamos un script comercial operativo que podrían utilizar algunas de estas industrias igual en una época de crisis que en el que en tiempos anteriores dejamos de reconocer la realidad que están viviendo nuestros clientes y por otro lado diseñar métricas visibles de desempeño esta es fundamental y muchas organizaciones nos han reportado que hay personas que están tratando de mandar mucha información y cuando les preguntábamos por qué lo están haciendo decía yo quiero que sepan que estoy trabajando que no estoy dedicándome a ver series de Netflix en mi casa pero esto es porque no hay no hay métricas que se hayan definido visibles necesitamos poner las reglas clarísimas y particularmente cuando estamos a distancia y luego nos damos cuenta cómo compensar esa falta de visibilidad y esa falta de visibilidad cómo hago para que me reconozcan esas contribuciones que estoy haciendo en estos momentos muchas personas estamos tratando de trabajar pero no necesariamente soy reconocido por eso que estoy contribuyendo a la organización y cómo hacer evaluaciones de desempeño y aquí alguna recomendación es importante importante dar avance al equipo cómo promovemos retos individuales y de equipo qué cosas podemos hacer como equipo para sentir que estamos logrando cosas en conjunto por otro lado entonces por ejemplo Daniela nos pregunta cuáles son algunas de esas de esas de esas métricas pudiéramos decir por ejemplo un KPI grupal de ventas por ejemplo que podamos visibilizar como equipo y luego cómo van las ventas individuales si no podemos llegar a ventas podemos hacer un KPI predictivo como número de llamadas por ejemplo o número de prospecciones que estamos haciendo número de propuestas y visibilizarlas en el equipo por otro lado los líderes es cuando más debemos de estar accesibles en donde debemos debemos estar más presentes y donde los líderes reconozco que también tenemos mucha presión pero es el momento que tenemos que estar más junto con los líderes si lo pensamos y esto Carla nos decía una pregunta también acá que el clima se vuelve de más presión y tenemos que reconocer que la presión es a todo nivel y los líderes en particular también tienen mucha presión y luego desarrollar buenas prácticas esas prácticas por ejemplo María Gabriela preguntaba métricas para recursos humanos acá si podríamos hacer pulse checks más frecuentes por ejemplo una empresa como Qualtrics hacían dos tres preguntas donde decían cómo nos sentimos haciendo home office cuáles son las tres cosas que hemos aprendido en esta semana qué tres recomendaciones le daríamos a la empresa y es una forma de hacer mediciones de clima organizacional predictivo pero cada semana y estas son técnicas que podemos hacer en recursos humanos para medir cómo está el engagement y además el clima pero en pequeños pulse checks semanales porque cada semana está cambiando muchísimo cuando preguntábamos en el webinar anterior habían aproximadamente 500 personas les preguntábamos qué es lo que más les está costando en términos de trabajar desde casa y la variable principal era cómo manejo mi tiempo cómo manejo el tiempo y nos damos cuenta ahora que ver veamos buenas prácticas de organizaciones qué hicieron las que triunfaron yo suelo hacer la pregunta de cuáles son los chats que está recibiendo y decían bueno no nos sentimos desempeño satisfechos con tu desempeño creo que no hay profesionalismo qué comentario tienes al respecto y una persona decía para eso me despertaron y nos damos cuenta que hay un gran reto en el momento de hacer home office si yo preguntara a ustedes cuáles de estas empresas les fue bien y cuáles les fue mal a distancia cuáles pensarían a priori podrían pensar que las empresas más tecnológicas les fue muy bien y una empresa como el gobierno de Estados Unidos no le fue tan bien pero nos sorprendería darnos cuenta que las que les fue bien fue empresas como automáticas que es de tecnología y le fue bien al gobierno de Estados Unidos y no le fue tan bien a Yahoo y a Best Buy y algunas de las preguntas que nos hacía por ejemplo Julio nos decía cómo comprometo al personal cómo mantengo motivado al equipo remoto eran algunos de los retos que enfrentaron estas organizaciones entonces déjame darte un poco qué hicieron bien y la pregunta que yo te daría es cómo es tu empresa tu empresa es así o es así si tu empresa es así es una empresa pesada burocrática que a lo mejor está siempre a la defensiva buscando que las personas siempre reporten lo que están haciendo o si eres una empresa así eres más ágil trabajas en equipos autodirigidos puedes adaptarte y tienes una cultura mucho más rápida que puede adaptarse a esta nueva realidad cuál es tu cultura organizacional entonces por ejemplo Marta nos decía algo muy interesante que Obama fue el primer presidente en escribir en Twitter y eso sin duda tiene que ver con por qué le fue bien al gobierno de Estados Unidos las empresas que les va bien uno tenían buena coordinación normas de normas claras y reglas de juego muy bien definidas dos una cultura organizacional que fomentaba una buena participación que inspiraba al equipo que les contaba los avances me decían que que ejemplos de de prácticas están haciendo las organizaciones hay algunas organizaciones por ejemplo que están entrevistando a sus clientes por teléfono y le piden a sus clientes que les manden un mensaje de agradecimiento algunas de estas empresas me pidieron a mí como cliente por ejemplo que les mandara un mensaje a sus colaboradores y me decían no te imaginas el impacto que tú que tú como cliente le dieras las gracias a las personas que siguen trabajando a distancia y finalmente buena comunicación este es un momento donde hay que sobre comunicar las cosas porque tenemos mucha bombardeo de información y tenemos que estar seguros que la comunicación sea muy clara sintética y que llegue a contestar las preguntas fundamentales en términos de coordinación algunas buenas algunas buenas prácticas analizar cuáles son los trabajos saber cuáles si funcionan en el teletrabajo cuáles no como bien nos decía por ejemplo Rufo en el código laboral colombiano el teletrabajo no está contemplado eso pasa en algunos países de latinoamérica también así que hay que analizar ese análisis de trabajo implica también la legislación local luego hacer auditorías de IT sorprendente darnos cuenta que en algunas organizaciones no tenían contemplada la tecnología básica para conectarse desde desde casa luego cuáles son las normas de juego no dejes al azar establecer las normas las reglas de juego cómo vamos a hacer las cosas cómo te voy a evaluar cómo te voy a compensar cómo voy a darle seguimiento a tu trabajo y luego cómo voy a medir tu desempeño esto es fundamental las personas van a estar estresadas que si están en casa cómo te demuestran los resultados por otro lado comunicación cuáles serán los protocolos de comunicación cómo te vas a comunicar cuáles son los canales cómo vas a equilibrar lo formal versus lo informal y en cultura aquí colocamos tres cosas que es creer convertirme y pertenecer y esto implica cómo inspiro a las personas cómo fomento una cultura de aprendizaje lo que se llama un growth mindset diría Carol Dweck en su libro famoso de mindset cómo les doy crecimiento a las personas una de las buenas prácticas es proveerles de foros donde puedan aprender y desarrollarse y particularmente en esta época uno de los temas que las personas más están reportando es me siento deprimido de sentir que no estoy haciendo nada y finalmente pertenecer cómo cómo hago para que las personas se sientan miembros de una tribu de algo donde pertenecen y en donde son un equipo donde son valorados en este momento deberíamos de fortalecer aún más esa cultura para que nos sintamos parte de algo algunas de las recomendaciones dado que este webinar también lo vamos a grabar y vamos a poner a disposición para que ustedes lo vean despacio damos algunas recomendaciones de cuáles son algunas de las tecnologías McKinsey hizo un estudio sobre esto y lo lo estamos adaptando por acá para que tú lo puedas ver no todo es para hacerlo por videoconferencia no todo es hacerlo por chat no todo es hacerlo por email y tenemos que tratar de analizar cuál es el más efectivo método para lograr enganchar a las personas les vamos a agregar acá también una serie de recomendaciones de plataformas es una pregunta común para que ustedes la puedan tener y dado que esto va a ser grabado lo puedan ver despacio algunas de las mecanismos para comunicarse que ha salido en algunas de las preguntas previas aquí les vamos a dar cuáles son algunas de las plataformas que les pueden funcionar para que ustedes las tengan por allí lo importante es que la tecnología no es lo más importante sino el proceso que utilizamos estamos en un momento en donde regresar a ser más humanos es más importante que ser más tecnológicos entonces Mauricio nos pregunta cómo podemos repasar la presentación va a quedar grabada y se las vamos a compartir vía sus correos electrónicos también para que ustedes puedan poder revisitarla hay plataformas inclusive para para poder hacer trabajo en equipo como esta como Fiverr que nos sirven para ser más productivos en la distancia es decir hay mucha tecnología que pudiésemos usar para fortalecer lo que hacemos el principio que quisiera darte que me parece fundamental es involucra a tus stakeholders en el proceso el ejemplo que suelo decir es Apple luego de hacer una investigación de mercado cambia el emoji del bagel y me llamaba la atención que Apple siendo la empresa más grande del mundo la primera que llegó una capitalización de un trillón de dólares nos damos cuenta que cambió el emoji del bagel y eso es escuchar a tus stakeholders entonces escucha a tus stakeholders en estos momentos es importantísimo que puedas escuchar más a tus stakeholders que les preguntes a tus clientes que les preguntes más a las personas cómo desean hacerlo a nivel personal algunas buenas prácticas para que tú puedas trabajar mejor desde casa la primera aprendamos de los deportistas de más alto desempeño y los deportistas de alto desempeño saben que tienen que equilibrar el estrés con la recuperación y en este momento que estamos bajo tanto estrés la clave mis amigos y amigas está en la recuperación y eso es lo que menos estamos haciendo tenemos mucho estrés pero qué tanto nos estamos recuperando y acá déjame explicártelo muy simple estamos en momentos donde nos va a vaciar muchas cosas nuestros tanques emocionales nuestros tanques espirituales están vaciando y la y la pregunta es qué tanto los estás llenando consistentemente estos son épocas en donde tenemos muchos agujeros que nos están drenando y tenemos que equilibrarlos qué es lo que hacemos que nos llena en cada momento y el equilibrio diario puede ser como hace un atleta de alto desempeño que hacen sprints hacen un sprint por ejemplo de dos horas y a los dos horas voy a hacer un snack saludable voy a darme cinco minutos voy a darme diez minutos para mí para salir a caminar para salir a hacer algo que me guste a mí tomar agua por ejemplo para que podamos hacer estar en todo momento después de esos sprints tener momentos de recuperación curiosamente nos estamos dando cuenta que muchas personas no se están recuperando a nivel del sueño y qué tanto estás durmiendo y aquí nos damos cuenta que entre menos estés durmiendo menos te estás recuperando y por lo tanto más rápidamente te drenas y pierdes tus momentos de productividad las buenas prácticas nos dicen que compartir en familia pequeños momentos sabemos que estamos equilibrando el tiempo con múltiples cosas pero distraerte por breves momentos impactan muchísimo en la recuperación proveer de lugares que estén bien iluminados que sean agradables para trabajar también son fundamentales para podernos para podernos equilibrar y que ese proceso de trabajar desde casa sea mejor meditar pequeños momentos de meditación y momentos de agradecimiento también son fundamentales entonces entonces la pregunta es cómo te estás llenando tú entonces te quiero dar un resumen y darte algunas buenas prácticas finales en resumen nos damos cuenta que tenemos cuatro grandes preocupaciones cómo vencer el aislamiento cómo compensar el contacto cara a cara cómo compensar la falta de visibilidad y cómo encontrar el balance vida trabajo adecuado y las tres buenas prácticas tienen que ver con una buena coordinación una buena cultura y una buena comunicación entonces algunas reflexiones finales y herramientas adicionales por supuesto tanto Ernesto como su servidor quedamos para servirles y la primera pregunta es cómo podemos profundizar más en esto nosotros como como RBL hicimos una extensa investigación para cuáles son las buenas prácticas para trabajar de casa y dejamos lo llamado el home office academy tuvimos la oportunidad de hacerlo una plataforma muy simple que tú puedes acceder desde cualquier parte del mundo ingresas a esta plataforma y es una plataforma muy intuitiva en donde junto con todos los consultores de RBL con diversos empresarios que pudimos entrevistar pero sobre todo con Dave Ulrich nos hacíamos la pregunta ¿qué podemos hacer para trabajar bien desde casa? Y diseñamos una academia muy intuitiva con videos con PDFs que podemos compartir con diferentes buenas prácticas que contestan las buenas prácticas en general organizaciones por ejemplo como multi inversiones que tienen 46 mil colaboradores cuáles son sus buenas prácticas para trabajar desde casa y sabemos que estamos en una época en donde en definitiva todos tenemos estas dudas y además todos queremos aprender de esto así que todas estas herramientas que tenemos para cómo prepararnos y demás nosotros como firma lo hemos hecho muy intuitivo con todos los checklists y demás para que podamos compartir con ustedes y aquí lo estamos poniendo para quienes ustedes estén interesados en profundizar más en el tema aquí les voy a dejar en el chat un pequeño link para que puedan ver toda esta academia la hemos puesto como si fuera un libro para que ustedes la puedan estudiar a simplemente 20 dólares toda esta academia si quisieran profundizar más ahí está el link y pueden hacernos todas las preguntas al respecto que estaremos para servirles algo que hemos hecho para contribuir en esta época a todos nos interesa que la economía también tenga un impacto importante hacia la productividad pero también todas estas dudas que nosotros tenemos de cómo hacer para trabajar desde casa entonces ahí les dejamos eso y una reflexión final a manera de cierre y voy a tratar también de ir viendo las preguntas que tenemos acá para ver cómo podemos contribuir estas son mis stakeholders importantes ahí está Juan Ignacio Natalia y ahí está mi perrita Pixel que es parte de la familia y recuerdo cuando publiqué mi libro de gestión de cambio veía la cara de Juan Ignacio sonriendo y yo muy feliz decía que bueno a ellos les dedico mis obras me encanta verles esa cara sonriente y veía la cara de Juan Ignacio hasta que tomé la foto de un ángulo diferente y me dijo por qué estaba tan sonriente y me llama la atención esa imagen que esa imagen para mí resume mucho de lo que estamos viviendo el día de hoy nos estamos enfocando en algo muy particular pero dejamos ver que a lo mejor las respuestas más importantes las tenemos frente a nosotros y tal cual yo veo a Juan Ignacio enfocado en un fuego a lo mejor así estamos enfocados nosotros en las malas noticias en las noticias apocalípticas pero a lo mejor las respuestas están adentro de nosotros en esa comunidad de colegas que somos y entre todos los latinoamericanos que estamos representados acá así que te quiero dejar con una invitación que hiciera la premio Nobel Tony Morrison ella premio Nobel y también premio Pulitzer nos decía este es el momento ha llegado el momento en que los artistas se pongan manos a la obra no hay tiempo para la desesperación ni para la autocompasión ni para la necesidad de silencio ni para el espacio para el miedo hablemos escribamos generemos diálogo así es como sanan las civilizaciones y creo que nosotros podemos escribir ese capítulo de cuáles son nuestras buenas prácticas de cuáles son esas cosas que pueden contribuir a que seamos mejor y que podamos hacer que esta crisis que es temporal saque lo mejor de nosotros así que muchísimas gracias a todos y todas que se han vinculado a esta presentación les mandamos un fuerte abrazo que Dios les bendiga y sigamos creyendo que lo mejor está por venir muchísimas gracias y aquí nos quedamos unos minutos tanto Ernesto como yo para que nos cualquier pregunta que puedan hacer y podamos tener unos minutos para continuar un fuerte abrazo gracias Julito no tengo no tengo imagen en este momento pero pero un abrazo y creo que son reflexiones bastante importantes y herramientas bastante bastante críticas para poder para poder contribuir en lo que estamos haciendo no sé para los que quieran quedarse tenemos todavía 360 personas creo que algunas preguntas se han venido respondiendo si hay alguna pregunta que la quieran hacer al aire pues entonces nos podemos quedar aquí otros 20 30 minutos si quieren pero acá estamos conectados entonces no sé si hay alguna pregunta específica o alguna que estés mirando Julio que pudiéramos responder tal vez un tema que quisiera aclarar con respecto a lo último de Home Office Academy es que todo lo que hagamos y todo lo que consigamos desde el punto de vista de responsabilidad social que hemos querido hacer vamos a dar una licencia por persona para o sea por cada licencia comprada entregaremos una licencia para el gobierno de los diferentes países entonces parte de lo que queremos hacer es garantizar que no solo ustedes aprendan cómo hacer Home Office sino que la cadena de valor aprenda y parte de eso es cómo nuestros gobiernos también se van preparando para que podamos avanzar y podamos construir mejores organizaciones y mejores países entonces no sé si hay alguna pregunta que quieras que quieras hacer Julio que tengas una que nos hace Marta que dice cómo mantener motivado al equipo remoto el cual nunca estuvo adaptado a laborar bajo esta modalidad y Ernesto va a contribuir también pero te quisiera hacer algunas preguntas Marta lo primero es hacerte la pregunta y preguntarles a tu audiencia cuáles son las principales objeciones lo primero que haría es no asumir que no están adaptados sino preguntarles es decir ver de ese grupo vamos a asumir que son 100 personas cuántas de esas 100 personas están motivadas cuántas desmotivadas y cuáles son esas objeciones que tienen en una organización muy grande donde hacíamos esta investigación nos dimos cuenta que sus objeciones venían en dos contextos la primera que no tenían la tecnología en su casa para trabajar es decir era un factor higiénico la segunda era que se les estaba microgerenciando entonces por ejemplo se les decía usted va lo voy a ver en cámara a las 8 de la mañana y quiero ver que esté vestido y bañado como si el estar vestido y bañado a las 8 de la mañana era el predictor de desempeño y les establecieron un estrés por ejemplo personas que decían mire y no se le va a ocurrir que venga y que pase sus hijos y preparen y eso en la práctica nos damos cuenta que es microgerenciar entonces mi primera recomendación pregunta dos establece cuáles son las principales objeciones tres haz la pregunta que si está funcionando es decir hagamos un estudio de indagación apreciativa que quiere decir esto estudiar lo que si está funcionando porque seguro hay personas que si les está gustando y tratar de ver cuáles son las buenas prácticas dentro de tu organización Ernesto no sé si tienes más puntos sobre esa pregunta tal vez tengo dos elementos el primero es la fuente de la desmotivación tratar de entenderlo bien porque en este carro se montan todos entonces todo el mundo dice no es que la casa no se puede trabajar no estoy preparado entonces creo que es muy importante entender las fuentes de desmotivación tal vez la otra que estamos haciendo aplicando en varias compañías es tener espacios de conexión y cercanía estoy trabajando con una compañía que estableció un sitio zoom como si fuera la cafetería entonces la gente puede entrar en cualquier momento a saludar a otros porque en muchos casos es que la gente está sola no puede compartir experiencias no sabe qué le está pasando a los demás entonces hay compañías que están tratando de utilizar espacios virtuales con ese contexto para que sin necesidad de tener ninguna reunión de nada la gente pueda aparecer y poder decir cómo estás en qué andas como si te estuvieras tomando un café entonces yo creo que hay que entender muy bien las motivaciones de los demás ponerse en los zapatos de los demás saber que el valor está en los ojos de quien recibe que también la tecnología no lo aguanta todo o sea muchas compañías se están comprando tenemos muchos ejemplos de compañías que han comprado Microsoft Teams por ejemplo y cuando hablábamos con la gente de Microsoft nos decían pues no sabemos cómo construir cultura porque finalmente la gente está comprando la tecnología pero nada nos garantiza que la gente pues que esto vaya a pegar y creo que ese es un tema importante no pensar que la tecnología lo es todo no sé si hay alguna otra pregunta Julio otra pregunta que nos hacían acá creo que aplica para quienes están en áreas comerciales en el lado de la banca cómo hacer para tener ese acercamiento con clientes y déjame darte algunas prácticas que hemos estado indagando en estas semanas tanto en empresas de tecnología como en empresas justamente del giro financiero y es lo primero que hacen a sus equipos comerciales es preguntarle a sus clientes cómo pudieran servirles mejor pues lo primero es me acerco a mis clientes usted sabe que soy su ejecutivo comercial me encantaría poderme juntar con usted pero por el tema de distanciamiento social quisiera preguntarle cuál es el mecanismo donde lo puedo servir mejor prefiere que lo hagamos por correo por whatsapp por skype les dan varias alternativas y son los clientes los que tienen ese acercamiento entonces le estamos dando la posibilidad que se acerquen contrario a lo que pensarías muchas personas en la banca en tecnología están creciendo sus ventas en esta época pero cuando les hacemos una venta más consultiva pero les preguntamos primero cómo te puedo servir y cuál es el mecanismo para poderlo hacer aquí mi amigo también Pex nos pregunta cuáles son las normas de trabajo y dice cuáles son tres o cuatro que nosotros mismos en RBL utilizamos y te voy a contar un par una de las que nosotros hacemos internamente es juntarnos en cierta periodicidad todas las semanas tenemos una reunión en donde compartimos cómo vamos y qué estamos haciendo y todos tenemos la oportunidad de conectarnos segunda práctica que hacemos nosotros esto lo hacíamos una vez al año nos juntamos presencialmente somos una compañía que está en otro país viajamos una vez al año y nos vemos cara a cara entonces son dos normas de juego que estamos haciendo entonces Ernesto ahí te dejo para esas dos preguntas y tal vez con respecto a la última creo que creo que el otro tema es que la accountability se vuelve fundamental yo tengo y seguramente en la conversación hay varios de nuestros colegas que saben que puede pasar una semana o tres o cuatro días y gente que me reportan y yo no hablo con ellos porque no porque no quiera saber qué están haciendo porque no me importe sino porque estoy asumiendo que la gente se levanta a hacer el trabajo y lo tiene que hacer y cumple con resultados entonces creo que es un momento súper importante para poder tratar de garantizar que los temas de accountability y definición de objetivos claros consecuencias claras sean reorientadas para poder sacar bastante valor tal vez la otra cosa es cuando hablamos de la transformación digital y seguramente todos ustedes todos ustedes han visto el chiste de la semana que decía quién fue el único que cambió que cambió o agilizó la transformación digital que no fue el CEO que no fue el CTO que no fue el de tecnología etcétera sino fue el coronavirus creo que es un momento importante para que la gente realmente entienda cómo hacer para garantizar que la transformación digital pues no sea solo tecnología sino una cultura que ayude a las organizaciones a crecer entonces estamos en un momento crítico pero tenemos una cantidad de oportunidades para poder garantizar que las organizaciones saliendo de esto salgan fortalecidas otra pregunta que nos hacían por acá por ejemplo en qué nos debiésemos de enfocar cuando salgamos de la crisis y una algo que estamos viendo con algunas organizaciones es cómo fomentar la competencia de la adaptabilidad que nosotros también llamamos el ser navegantes de paradojas es decir justamente estamos en un ambiente donde el cliente sigue queriendo las cosas de calidad pero lo quiere gratis y esa es una paradoja y todo eso tiene que ver con adaptabilidad pero también la resiliencia y la resiliencia es una competencia que podemos fortalecer desde ya porque sin duda nos dimos cuenta que todos conocíamos el mundo VUCA que era volátil incierto complejo y ambiguo pero no lo que se sentía y ahora lo sentimos que en un mes todo cambió entonces sugerencia para business partners es que empiecen a trabajar su cultura desde ya que no paren sus iniciativas de desarrollo porque las personas van a pensar ok o sea que solo mientras producimos somos importantes y las iniciativas de desarrollo deben ser parte de esa cultura bien dos comentarios Julio primer comentario con respecto al tema del talento que creo que es fundamental lo que acabas de decir tenemos compañías que están buscando y mirando qué personas dejan ir ustedes para poderlas contratar en este momento porque ese es el talento que en épocas de crisis la gente dice no me va a tocar déjalo ir pero es el que seguramente te va a ayudar a salir adelante entonces yo creo que es fundamental seguir pensando en talento desarrollo de talento para poder medir y avanzar puede que tengan contratación limitada que tengan freeze de contratación etcétera pero es muy importante seguir mirando qué pool de talento pueden tener hacia adelante segundo tema seguramente muchos de ustedes leyeron el artículo que escribió Norm Smallwood esta semana donde básicamente habla de la nueva competencia de los líderes que se llama Ambiguity Absorber que es un poco lo que tú mencionabas cómo ser absorb cómo se dice cómo ser absorbente de ambigüedad cómo poder poder absorberla cómo manejar esas paradojas cómo estar en capacidad de entender que esa es la nueva norma esa es la nueva normal ya quien me dice que es blanco y negro no existe blanco o negro estamos viendo una cantidad de dilemas que cada vez van a ser más fuertes y que tenemos que aprender a navegar yo creo que Ana María Rubio nos hace una reflexión que me parece importante dice algunos jefes prefieren medir por hora a silla le voy a decir así y creo que sin duda la presencia física es un KPI que no necesariamente es un buen KPI yo te puedo decir por experiencia que hay muchas personas que han renunciado emocionalmente pero permanecen en la compañía y eso es lo más peligroso que tú tengas personas que están físicamente ahí pero no están comprometidas con la compañía entonces ¿cuáles son esos KPIs que realmente agregan valor? y quisiera y quisiera ir con mi amigo Guillermo que preguntaba la respuesta de las mujeres de ama de casa son mejores que la de los hombres en ambientes de teletrabajo bueno déjame darte la evidencia científica cuando se hace una tomografía del cerebro de hombres versus mujeres nos damos cuenta que las mujeres tienen más presencia de conectores de materia blanca entre los dos hemisferios del cerebro por eso es que se dice lo que es parcialmente cierto que las damas son mejores en multitasking cosa que no es cierto porque toda actividad cognitiva es una la que puedes hacer al mismo tiempo actividades cognitivas las actividades autónomas como respirar no son cognitivas por lo tanto esas si puedes hacer multitasking pero las damas se ha visto que su cerebro tiene más materia blanca eso quiere decir que tienen más sinapsis entre los dos hemisferios y por lo tanto su punto de vista es más holístico y por lo tanto su forma de ver el teletrabajo sí es más holístico que en el de los hombres los hombres el cerebro de los hombres tiene menos conectores y más materia gris eso lo que quiere decir es más enfoque en una sola cosa a la vez por lo tanto en estudios incipientes que se han hecho sí se dice que hay una diferencia entre cómo los hombres y las mujeres lo están haciendo no se puede generalizar porque los mismos dilemas lo están viviendo ambos el estrés ha sido igual para ambos lo que sí es que hay algunas diferencias en cómo percibo el mundo y las mujeres suelen ser más holísticas y por lo tanto es muy valorado su punto de vista inclusive en juntas directivas porque dan un punto de vista más más holístico tal vez yo quisiera volver a la pregunta Ana María que creo que es bien importante en este momento así como hablábamos de definición de objetivos y aclarar el accountability se vuelve fundamental redefinir las métricas correcto y es el momento de eliminar todas esas métricas que no agregan valor y una recomendación concreta frente a eso es pensar en el usuario pensar en el output pensar en el entregable pensar a quién para quién y para qué estamos generando esto y cuando arrancamos por ahí como decimos nosotros en nuestros talleres por lo menos el 20% de las cosas que hacemos no agregan valor por lo menos el 50% de los indicadores que vemos en la calle son indicadores que no sirven para nada entonces yo creo que es un momento para simplificar es un momento para hacer workout para revisar lo que estamos haciendo porque saliendo de acá tendremos que hacerlo pues ahí sí tenemos que ser mucho más agile tenemos que ser mucho más conectar diferentes ecosistemas y vamos a tener que hacer las cosas que tengamos que hacer de formas radicalmente diferentes entonces aprovechemos por limpiar yo creo que es un buen momento para limpiar la casa Paola nos hacía una pregunta también de qué pasa con el sistema de consecuencias y lo voy a vincular también a la pregunta que hace Ana cómo es válido ajustar los talent reviews y yo creería a la primera pregunta en definitiva toda conducta que obtiene atención se refuerza y eso es para bien o para mal entonces cuál es el sistema de consecuencias los seres humanos si no hay consecuencia para algo que hemos acordado pero el tema es si lo hemos acordado vamos a volver a hacer ese mismo comportamiento entonces lo primero sería cuál es el acuerdo que tenemos y luego cuál es la consecuencia de cumplirlo y de no cumplirlo por ejemplo yo trabajo desde casa con miembros estelares de mi equipo como voy a mencionar dos nombres como Claudia o como Carol que tengo años trabajando a distancia la única norma de juego es contéstame rápido eso es todo no me importa si trabajas una hora si haces si trabajas menos si vas a un cumpleaños pero contéstame rápido porque yo porque si te va una pregunta te prometo que es porque tengo a lo mejor al cliente preguntándomelo en ese momento pero ese es un acuerdo y les puedo preguntar ¿estamos de acuerdo con eso? sí entonces ahí podemos aplicar consecuencias el tema de muchas organizaciones es que quieren aplicar consecuencias sin tener claridad de las normas y ese es el problema cuando no hay normas definidas el talent review por supuesto que es una época de revisitarlo porque en esta época de crisis tú vas a ver a tu equipo accionar muy diferente vas a ver los aportes de cada quien vas a ver cómo se adaptó qué trajo a la mesa o si simplemente colapsó ante la crisis te prometo que la crisis saca competencias que no necesariamente habías visto y esta es una suerte de assessment center que estamos viviendo a nivel mundial que van a sacar nuevas competencias Julio hay una pregunta de Romina que dice que a partir del contexto las cosas no van a volver a ser las mismas como es la nueva organización de trabajo en cuanto a las extensas jornadas laborales y también los nuevos puestos de teletrabajo yo creo que no solo con el cambio que estamos viviendo sino con inteligencia con la inteligencia artificial muchas cosas están cambiando la forma de hacer las cosas para nosotros cuando hablamos de organización del trabajo van a pasar muchas cosas ya no vamos a tener jefes o sea los jefes finalmente van a ser ¿qué? los clientes va a ser el entregable trabajamos con compañías que tienen personas que tienen cinco jefes que antes los llamábamos matricialidad que uno decía pero ¿cuál es sólido y cuál es dotel? ¿cuál es punteada? eso está cambiando y va a cambiar vamos a trabajar en ecosistemas vamos a estar trabajando de formas diferentes en donde tendremos plataformas se harán trabajos diferenciados para poder construir valor se abrirán y se cerrarán rápidamente para poder garantizar que los resultados se den entonces claramente vemos cambios importantes en la forma como nos organizamos también el tema de las jornadas laborales ya el tema no será extensas jornadas laborales sino dame resultados volvemos al tema de accountability volvemos al tema tú te comprometiste a esto no me importa si lo haces en 20 minutos si lo haces en 4 o 5 horas ya los indicadores de premiar a la gente que trabaja más duro pues finalmente no van a existir estamos hablando de reconocimiento sobre la meritocracia estamos hablando de logro diferente cantidad de horas o cantidad de trabajo que estemos haciendo yo creo que por ejemplo Romina nos preguntaba si creemos que va a cambiar permanentemente en definitiva creemos que si va a cambiar permanentemente tienes toda la razón las organizaciones van a reevaluar justamente qué es lo que ha funcionado mejor concuerdo con lo que nos dice Ana Salazar que nos dice que el perfil del business partner debe ser más integral capaz de conocer el funcionamiento más estratégico y sin duda esta es una época donde tenemos que entender mejor el entorno para poder adaptarnos a ese entorno y nuestro gracias gracias Ciro que nos Ciro Pérez nos agrega un artículo muy bueno que acaba de salir Harvard Business Review ha estado sacando varias cosas ese artículo es muy bueno cómo hacer que las personas participen en reuniones virtuales y yo les contestaba ahí que estamos colocando en la página de RBL algunos artículos también para que ustedes puedan ver lo que lo que estamos haciendo Mónica nos pregunta empresas de co-working se están dando co-working todavía pero a distancia y lo que están haciendo es breakout rooms porque la la interesante lo interesante de los ecosistemas de co-working no es el espacio físico sino más bien el network que se genera de entrepreneurship y lo que uno más valora de un ambiente co-working es el network que se forma lo que es análogo a la oficina abierta que es una normativa en muchas organizaciones ahora lo importante no es la oficina sino el network que se da y esas conversaciones poderosas que tenemos Mauricio también nos pregunta que si la oficina remota debe tener las mismas características para un gerente para un consultor que un jefe de nivel medio la respuesta sería depende quién es tu cliente y al final nosotros siempre decimos que el cliente es el que manda la cultura la manda el cliente hay clientes que estarás de acuerdo conmigo Ernesto no vamos a ir de saco y de corbata porque sería contrario a su cultura pero hay culturas en donde si no vas de saco y corbata no vas a poder ser aceptado dentro de ese contexto entonces la pregunta es qué es lo que va a valorar tu cliente y nosotros siempre decimos esa frase valor en los ojos de quien recibe y tenemos que estudiar qué es lo que valora nuestro cliente para poder darle esa experiencia Julio por eso es tan importante conectar con la cadena de valor estamos viendo compañías que montan su sistema de teletrabajo y montan sus cosas pero cuando van a conectar con su cadena de valor eso no funciona entonces creo que más importante o tal vez igual de importante que ustedes blindarse para poderse preparar para poder hacer teletrabajo y entender su cultura y trabajarla creo que es muy importante conectar toda la cadena de valor qué están haciendo sus proveedores piensen en cómo trabajar con sus proveedores qué están haciendo sus clientes será que esa cadena funciona o no tenemos cultura similar cuáles son esas reglas y esos retos que estamos planteando juntos para poder avanzar si ese tipo de cosas no se dan vas a quedar en una isla sin poder construir el ecosistema del que hablábamos antes y yo creo que aquí es más importante construir puentes que construir túneles creo que tenemos que seguir construyendo puentes para garantizar que esa cadena de valor pues haga sentido hacia adelante Julio yo tengo una preocupación son ya estamos pasados 25 minutos tenemos 235 personas todavía conectadas entonces hacemos la última pregunta acá que nos hace nuestra amiga Mónica Ortiz que nos aconsejan con respecto a cobranzas y déjame darte primero mi punto de vista luego luego Ernesto y luego hacemos un cierre en principio Mónica estamos en una época en donde tenemos que reconocer que hay más presión la presión económica está en las personas la variable de seguridad laboral ha cambiado empresarios que están dejando de perseguir ingresos entonces lo primero es reconocer que estamos en un entorno que va a ser más hostil entonces hay que reconocer eso eso implicará más estrés para el lado de la cobranza y por otro lado que los indicadores de efectividad muy probablemente no serán los mismos que tenías en una época de estabilidad así que tendríamos que reconocer eso preparar psicológicamente las personas que van a ir a recibir muchos más negativos afuera dos ajustar la meta más no el KPI el KPI de cobros es estándar pero sí la meta de cobros y reconocer y lo tercero colaborar con los clientes que no es lo importante es cobrar así que hay clientes que a lo mejor me van a decir mire yo le quiero pagar pero lo que necesito es que me dé más días o que me cambie mi fecha de pago para cuando yo sé qué voy a hacer o por favor hábleme y trabajar en conjunto con los clientes eso ha sido una buena práctica porque hay personas que sí te van a querer pagar pero en este momento humanamente le es imposible y están priorizando en otras cosas un pequeño comentario un pequeño comentario frente a eso y es una excelente pregunta esta mañana tuvimos una reunión con la oficina justamente para hablar de este tema y si tienen más soluciones pues pásenoslas también pero lo que les quiero decir es que la cobranza es un tema transaccional que en la medida en que uno haya sido decente con valores con sus clientes que exista una relación de partners de sociedad todos vamos a entender y creo que es muy importante nosotros en este momento por supuesto estamos ansiosos de cobrar lo que más podamos cobrar porque esta es una industria que está bien afectada por todo lo que estamos viendo pero claramente lo que vemos es que todas las conversaciones que hemos tenido con nuestros clientes pues hemos tenido un acuerdo de confianza y de construcción de relacionamiento y que si no si encontramos alguno en donde no sea de golpe fue que nos equivocamos antes en términos de pensar en trabajar juntos la propuesta de valor para ambos clientes para cliente y proveedor se vuelve fundamental entonces cuiden acuerden lo que hablamos al principio cuiden la caja la caja puede las compañías se quiebran por caja y obviamente el tema de cartera tiene mucho que ver con la caja que podamos tener entonces es fundamental tener un equipo de trabajo que esté permanentemente trabajando en esto para poder garantizar que cumplamos las expectativas que tenemos con respecto al flujo de efectivo mi último comentario con respecto a lo que dice Franco y luego mi reflexión de cierre Franco nos dice que ahora tenemos que aparentemente comunicar muchas veces las cosas que se ha vuelto más lento y si esto es el nuevo normal me atrevería a decirte que no lo que sí es un hecho es que tenemos una saturación cognitiva y esa saturación cognitiva hace que nuestros procesos sean más lentos estamos en una saturación de whatsapp en una saturación de noticias tenemos que ver la cadena nacional para ver qué dice el presidente cuáles son las reglas de juego entonces por supuesto la capacidad cognitiva nuestro cerebro es limitado prioriza información y estamos más cansados al estar más cansados por supuesto se vuelve más lento necesitamos comunicar más las cosas pero no lo creo un estadio temporal permanente sino más temporal entonces de mi lado les agradezco muchísimo las preguntas la participación y me resta decirles que todos estamos ante la misma situación la pregunta es qué vamos a hacer con esta situación Víctor Franklin quien es el padre de la logoterapia y escribió un libro llamado el hombre en busca del sentido decía que cuando la situación no la puedes cambiar ese es tiempo para cambiarte tú y el que vivió los campos de concentración se hacía la pregunta ¿por qué yo estoy vivo? y personas que estaban conmigo murieron estando en la misma situación y la diferencia era que Víctor Franklin tenía un propósito por el cual luchar así que mi reflexión para ti ¿cuál es ese propósito por el que tú estás luchando? si tú no tienes una tierra prometida te vas a enfocar únicamente en ver el desierto de mi lado muchísimas gracias que Dios te bendiga Ernesto Julio muchas gracias por tu participación por tu aporte y por tu partnership en todo esto estamos todos pues en las mismas creo que es un momento para estar conectados para seguir estableciendo estos vínculos desde RBL y todo el equipo de RBL que seguramente está conectado estamos pendientes de ustedes estamos estamos comprometidos con sacar adelante todo esto y conseguir pues avanzando pues en tanto nuestra profesión como los aportes a las organizaciones entonces pues estamos pendientes de todos y les mandamos un abrazo grande vamos a compartir esto con ustedes sé que tenemos otras preguntas que no hemos contestado que seguramente pues abordaremos de manera directa pues si los canales están abiertos para seguir compartiendo con todos muchas gracias y un saludo a todos hasta luego un saludo a todos un saludo a todos Gracias.